Señoras y señores, buenas tardes. Damos inicio a la conferencia de prensa que ofrecen el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Ignacio Higueras, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, señora Gloria de la Fuente, en ocasión de la visita de trabajo de una delegación presidida por la subsecretaria de la Fuente a nuestro país. Palabras del viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Ignacio Higueras. Buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a las señoras y señores periodistas, hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, con ocasión de darle la bienvenida a la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, que ha venido a Lima hoy para sostener una reunión sobre el tema migratorio. Como ustedes saben, hace poco sufrimos, ambos países, una situación en la zona de frontera común, y la idea de la visita de la subsecretaria a Lima era continuar a nuestro nivel con conversaciones que se dieron en los últimos dos meses a nivel de nuestros equipos, a nivel de nuestros cancilleres, a nivel nuestro o por teléfono, pero en esta ocasión hacer una revisión de varios de los temas migratorios que están vinculados con la situación que ustedes vieron en la frontera. Este es, naturalmente, un tema que no se concentra solamente en la situación que todos conocen, sino que tiene que ver con un fenómeno migratorio más amplio que se ha dado en la región y que también ha sido objeto de nuestra conversación con la subsecretaria de la Fuente. Ambos convenimos en nuestras conversaciones que nuestros países buscan una migración ordenada, regular y segura. Reconocemos que este orden en los flujos regulares nos permite hacer políticas de integración que sean efectivas. Y con respecto a la migración irregular, también hemos intercambiado opiniones sobre los procesos que llevamos en cada país. En el caso del Perú, un proceso que ustedes también conocen de regularización, integración socioeconómica de diferentes poblaciones que están migrando hacia el Perú, en especial, por supuesto, a migración de ciudadanos venezolanos que ustedes conocen, son la mayoría que están en el Perú ahora, pero que también tienen un elemento, este proceso de regularización de seguridad interna, en la medida que esta información nos permite tener a todos los habitantes que están en nuestros países registrados. Al mismo tiempo, lo que fue también objeto de nuestra conversación fue analizar cómo se da el flujo migratorio a través de nuestros pasos autorizados, es decir, los pasos regulares de migración o de circulación de nuestros ciudadanos entre un país y otro. Y también ver aquellas cosas que son más complejas que se las voy a mencionar. Un primer tema fue, como dije en su momento, la gestión optimizada y mejorada en el paso de frontera Santa Rosa-Chacayuta, que es el principal paso de frontera en nuestros países como ustedes conocen. Y la forma como la situación ha ido mejorando en las últimas semanas en esa zona de frontera es una demostración que las situaciones que se vivieron han sido en gran medida superadas por un trabajo coordinado y trabajado de manera cooperativa con Chile. Naturalmente, otro objeto de la reunión de hoy también era prever que estemos listos en situaciones similares que se puedan dar en el futuro. Hemos hablado también de casos humanitarios, hay una atención particular de nuestros países en considerar los casos humanitarios que se han dado y que probablemente se sigan dando en la zona de frontera. Una mejor coordinación policial a la que ya existe y creo que ha sido parte del trabajo que se ha hecho en estas semanas. Un tema muy importante que fue planteado por la subsecretaria de la Fuente y que compartimos es la lucha contra la trata y el tráfico de migrantes con una preocupación especial en los niñas, niños y adolescentes que son parte, digamos, de este tránsito de personas. Y también, por supuesto, porque estuvo muy vinculado a los sucesos de estas últimas semanas, al retorno voluntario de ciudadanos de la Unión Nacionales y su mayoría, como ustedes saben, de ciudadanía venezolana, que también desean retornar voluntariamente a su país. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con la subsecretaria de la Fuente sobre un espacio mayor. En este momento el Perú preside la Conferencia Sudamericana de Migraciones. Perú y Chile forman parte de la Troika, que son los tres países que conducen adelante este proceso en este momento con Colombia. Y justamente la semana pasada, como parte de estas diversas reuniones que mencioné al comienzo, que se han ido dando entre países bilateralmente y a nivel regional, la Conferencia Sudamericana de Migraciones se reunió con la Conferencia Regional Migratoria, que incluye a los países de Centroamérica y México, y que tuvieron la semana pasada aquí en Lima también un diálogo muy fructífero para ir siguiendo, seguir abordando el tema migratorio. Como ustedes saben, y lo dije hace un momento, ese no solamente es un movimiento migratorio de ciudadanos venezolanas hacia nuestros países, creo que hemos hecho hace unos años, pero también hay un movimiento migratorio que como ustedes conocen y está en las noticias, que es un movimiento migratorio hacia el norte, es un tema del que también hemos hablado. Lo que yo quisiera destacar, que tanto Chile como el Perú apostamos por un diálogo continental, inclusivo, transversal, en este caso hoy bilateral, y creo que quiero destacar la visita de la subsecretaria de la Fuente como una demostración de este espíritu constructivo, colaborativo, que siempre ha caracterizado nuestros intercambios, en especial en un tema que es de tanta importancia para nuestros países. Así que muchas gracias y le doy la palabra a la subsecretaria también para que nos comparta sus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias al vicecanciller Ignacio Higuera, y aprovecho de agradecer por supuesto a la Cancillería peruana, a él en particular con quien nada más hemos estado conversando muy intensamente en los últimos tiempos, en las últimas semanas, por acogernos en Lima en esta posibilidad de seguir instalando, más allá de la discusión que tuvimos sobre el dilema coyuntural, específicamente que enfrentamos en nuestra frontera conjunta, sino que proyectar además una agenda de trabajo que nos permita hacernos cargo de algo que nos parece fundamental, que el tema de la movilidad humana o la migración llegó para quedarse en nuestros países. Y por lo tanto esto requiere necesariamente que tengamos la voluntad y la posibilidad de ir compartiendo agendas para buscar formas comunes de resolver estos conflictos. Sabemos que existen instancias ya en nuestra región que han ido abordando este tema, la conferencia suramericana, el proceso de Quito son parte importante de estas discusiones que existen hoy en día en el mundo, pero sabemos también que las discusiones a nivel bilateral, poder tener, construir confianzas para finalmente poder enfrentar este tipo de situaciones, permiten también hacer cosas como las que logramos hacer en el último periodo, que fue efectivamente hacernos cargo de un dilema que se presentó a la frontera de ambos países, en la construcción de confianzas, en la colaboración, en la integración de nuestros países, que por supuesto es parte importante también de nuestros sueños. Lo dijo también el vicecanciller, abordamos diversas materias hoy día, esto con el objeto no solamente de hacer un balance respecto a lo que fue la gestión en esta crisis en particular, sino que también proyectar temas de agenda que nos parece que son muy importantes y fundamentales hacia adelante. confiamos claramente en que la relación que hemos ido construyendo en esta materia va a fortalecer los espacios de conversación multilateral que ya existen, por cierto, en nuestra región, pero también va a fortalecer nuestra propia relación bilateral, porque sabemos que con Perú tenemos muchísimo que construir y muchísimos intereses en común. A continuación, damos inicio a las preguntas de los medios de comunicación. En primer lugar, la señorita Jimena Carrasco, de TV Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En principio, respecto a esta reunión que han sostenido sobre la situación fronteriza, quería saber si es que nos podrían detallar un poco el trabajo que se va a realizar entre ambos países sobre poder, de alguna u otra manera, evitar que se haga esta trata de personas, porque ya la Policía Nacional Peruana, por ejemplo, ha dado números un poco preocupantes debido a esta situación. Y por otro lado, si bien ya Chile se ha pronunciado respecto a la postura del presidente mexicano de no ceder la Alianza del Pacífico al Perú, hemos visto que por parte del Congreso, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores ha señalado de debatir, de no declarar persona no grata en el Perú al presidente mexicano. ¿Cuál es la postura de ambos países? Y finalmente, ¿qué se puede hacer para que Perú tenga la presidencia pro-témpore de Alianza del Pacífico? Gracias. Bueno, son varias preguntas. La primera, el tema de la trata de personas. Nosotros tenemos entre el Perú y Chile un acuerdo bilateral sobre este tema, el que venimos trabajando hace varios años. Y tenemos un plan de trabajo que revisamos hoy día entre las delegaciones de cómo va trabajando el tema. Eso refleja, es decir, que este tema de la migración realmente nos impone también retos que son importantes, que es justamente que la migración lleva, digamos, a espacios ilegales como son la trata de personas, de niños, niñas, adolescentes, mujeres. Y por lo tanto, es parte de nuestra agenda, lo hemos conversado hoy día. Hemos acordado seguir trabajando en los espacios regionales, pero sobre todo, repito, el primero que es bilateral. La preocupación, por supuesto, no es nueva y esa es la razón por la cual son acuerdos que ya tienen más de siete años, si no me equivoco. Y vamos a seguir trabajando en eso. La segunda pregunta me parece que era sobre el Parlamento. En efecto, la Comisión de Relaciones Exteriores hoy día ha considerado una moción del orden del día. Yo quisiera decir, en esencia, que el Parlamento, que es un poder del Estado, está facultado para expresar opiniones a través de sus mociones del día y por lo tanto, esperaremos que el Pleno del Congreso la vea. Lo que sí puedo decir es que coincidimos, coincidimos, digo, del lado de Perú, no quiero involucrar a la secretaria, coincidimos en que tiene que haber de los otros países un respeto a los procesos internos de los países y un respeto a la no injerencia en asuntos internos. Y si eso tiene algo que ver con la moción del día, pues esperaremos a ver qué cosa decide el Pleno. La reunión del día no ha sido para hablar de la Alianza del Pacífico, es un tema que hablaremos durante el almuerzo, pero lo que yo sí quisiera, le puedo adelantar, porque es público, es que el Chile ha sido muy explícito en su posición, muy explícito, en su posición sobre que le corresponde al Perú asumir la presidencia pro-temporal de la Alianza del Pacífico. Vamos a tener la oportunidad de conversarlo con la subsecretaria, de ver qué maneras podemos hacer de que ello ocurra, ¿no es cierto? Y debo decir que apreciamos, por supuesto, que Chile lo haya expresado públicamente. Bueno, yo simplemente para agregar, creo que nuestro gobierno a través de su canciller ha sido muy claro respecto a nuestra posición, respecto a la Alianza del Pacífico. Nosotros creemos que efectivamente la presidencia pro-temporal le corresponde al Perú. Abogamos porque haya un entendimiento en nuestros países que permita que efectivamente eso se allane de la mejor manera posible, entendiendo que el diálogo fraterno entre nuestros países es parte importante de la construcción de una buena política también hacia el futuro, y entendemos que ahí hay un desafío importante que hacer, y más no corresponde que, por supuesto, esto me pronuncia desde el gobierno de Chile. Y respecto al primer tema que tiene que ver con fundamentalmente la trata de personas, yo creo que lo decía el vicecanciller hace un rato atrás, la dimensión humanitaria que tiene el tema migratorio hoy en día nos hace mirar el fenómeno en toda su complejidad. Y esa complejidad supone necesariamente hacernos cargo de aquel flagelo que supone la trata de personas como un elemento que es indeseable en la práctica en este fenómeno que observamos de carácter migratorio que tiene por lo demás múltiples causas. Y es por esa razón que vamos a seguir colaborando con el Perú y también en todas las instancias regionales para que ese tipo de situaciones no ocurran, por ahí donde hay trata de personas se vulneran derechos fundamentales también. El señor Jorge Madico, de Panamericana. Muy buenas tardes. Quería consultarles acerca de un comunicado que emitieron hace unos pocos días a través de Cancillería. Se indica de que se ha presentado diversos casos de ciudadanos peruanos que no han sido admitidos en los aeropuertos internacionales de México. Me estoy refiriendo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez y al de Cancún. Nosotros queríamos saber si es que, ¿a qué se debe esta situación? Y si es que esta inadmisión de ciudadanos peruanos a territorio mexicano corresponde o está vinculado a este problema, situación política internacional que vive el Perú con el gobierno mexicano. Para responder la segunda parte de su pregunta, yo diría, no responde a esta situación porque es un fenómeno que es anterior a diciembre de este año. El objeto de esa nota que usted menciona es poder alertar a los ciudadanos peruanos que quieren viajar a México sobre situaciones que hemos detectado desde las autoridades peruanas y a través de los conductos consulares de estas situaciones que están enfrentando ciudadanos peruanos. La idea, digamos, de este comunicado era poder alertarnos de que cuando viajen a México puedan tener, digamos, los documentos en orden, que no tengan ningún problema de rechazo en la frontera, como es un fenómeno que ha venido ocurriendo crecientemente en los últimos meses. Por lo tanto, la idea es justamente que nuestros ciudadanos puedan tener esa información al día y, por lo tanto, no pasen por situaciones indeseadas en el momento de querer ingresar a México. La señorita Jacqueline Arce, de RPP. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, una consulta frente a lo que es la presidencia de Témpore de la Alianza por el Pacífico. Chile está a favor, claro está, de que el Perú asuma con esta presidencia que le toca, pero ¿qué han pensado ya si van a conversar directamente con el presidente de México para que se pueda dar esa forma de Chile, quizá de una forma mediadora, y de esta forma se pueda solucionar estos conflictos diplomáticos que existen? Gracias. Nosotros, como bien lo ha dicho nuestro canciller, nosotros hemos abogado porque exista la posibilidad, reconociendo la presidencia pro-témpore del Perú en la Alianza del Pacífico, porque puede existir instancias donde los gobiernos, los distintos gobiernos, puedan conversar. Si nosotros como país somos requeridos para hacer o establecer algún tipo de mediación, por supuesto vamos a estar disponibles a evaluarlo. El punto es que exista la posibilidad de conversar y de generar condiciones para que ese acuerdo y esa posibilidad finalmente de dar la agilidad a la Alianza del Pacífico se haga posible. Finalmente, el señor Harold Chávez de Radio Exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quería consultarle para usted, subsecretaria Gloria de la Fuente, desde su país, ¿cómo toman las expresiones de los presidentes de México y Colombia hacia el gobierno de Ina Boluarte, justamente que inclusive la han llamado de resurpadora? Por favor, gracias. No nos corresponde como gobierno, esa sería mi respuesta clara y tajata respecto a esto, no nos corresponde como gobierno pronunciarnos respecto a los dichos de otros mandatarios de la región. Muchas gracias a todos. Les agradecemos.